Yo soy Reyes, esto es Spanish for Spain, y hoy vamos a hablar de la concordancia en español. Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish for Spain. Bueno, como veis, continúo sentado porque tengo la rodilla en mal estado, aquí podéis ver la venda. Antes que nada quiero agradecer a todos mis estudiantes, los que os habéis preocupado, ya habéis dicho, Reyes, que no sea nada, que te recuperes muy pronto. Bueno, pues muchas gracias, sois unos cracks, gracias por preocuparse por el profe, y hoy, bueno, de momento no sé qué es lo que tengo en la rodilla, espero que sea algo leve, pero han de pasar unos cuantos días más para que puedan diagnosticarme con el problema que tengo en la rodilla. Pero la cosa, la rodilla ha mejorado, lo cual es buena señal. Otra cosita más, esta semana me fui de vacaciones a los Pirineos, a un pueblo que se llama Taúl, y bueno, espectacular. Os recomiendo a las personas que viajéis a España, visitar los Pirineos, el Valle de Arán, el Valle de Boí, porque son espectaculares. Si en vuestro país, pues normalmente hay montañas, hay paisajes con lagos, montañas, bosques, pues a lo mejor nos llame tanto la atención, pero si no es así, los Pirineos es un lugar espectacular, dignos de visitar, pero vamos, sí o sí, y ya está. Vamos a entrar ahora al tema que nos ocupa, que no es otro qué, la concordancia, que no es poca cosa. Bueno, es bastante difícil de explicar, no lo sé. Bien, muchos de vosotros tal vez os preguntéis, concordancia, ¿qué es eso de la concordancia? Me imagino que la mayoría de vosotros lo sabéis, pero siempre hay alguien despistado, que no conoce algún término, y vamos a aclararlo. La concordancia es, no es otra cosa que la coincidencia de género y de número en los sustantivos, en los adjetivos, en los verbos, en todas las palabras, que en español son muchas, que se relacionan entre ellas, y que deben concordar en género y número, es decir, si es femenino, si es masculino, si es singular y si es plural. Así que, voy a hablaros sobre este asunto, que, bueno, puede parecer un poco baladí o simple, pero en realidad hay muchas reglas que ni siquiera los nativos en español conocemos, ni siquiera algunos profes. Yo de vez en cuando tengo que consultar para saber, bueno, cuál es la regla exacta. Pero, en cualquier caso, siempre digo, bueno, lo que dice la RAE, las recomendaciones de la Real Academia están bien, pero los que hacen la lengua son los hablantes, y los hablantes son los que deciden si un uso es correcto o un uso no es correcto. ¿Cómo? Pues usándolo o no usándolo de esa forma. Buenos días, buenos días, pueden sentarse. Primera regla, los sustantivos en singular coordinados hacen la frase plural. Si yo digo, el viento y el viento y el agua, y utilizo el verbos ser, he de decir, el viento y el agua son elementos naturales. No puedo decir, el viento y el agua es elementos naturales, el viento y el agua son. Debemos concordar, porque son dos cosas, ¿de acuerdo?, y eso es plural. Regla número dos. La concordancia de dos sustantivos o más, o de dos pronombres o más, que tienen un género femenino y otro masculino, se van a coordinar, se van a concordar en masculino. Hay mucha gente que dice, la lengua española es machista, y lo que dicen los gramáticos, los lingüistas, un poco intentando lavar la imagen, es que no, que son los hablantes, la lengua no tiene culpa de nada. Obviamente cuando alguien dice que la lengua es machista, no se refiere a la propia lengua, sino se refiere un poco a la cultura, se refiere a la lengua como un elemento que capta la manera de ser, la idiosincrasia de un país. Entonces, la lengua española, bajo mi punto de vista, yo soy de los que opinan que sí que es machista, porque los españoles somos machistas. ¿Por qué se ha de concordar un género femenino y masculino siempre en masculino? Bueno, me parece que es machista, siempre es preferible que se concuerde para el género masculino en masculino, y para el género femenino en femenino, pero prevalece lo masculino. Entonces, si yo digo ella y él, tengo que concordar, si aparece algo, tengo que concordarlo en masculino. Ella y él son guapos. No digo ella y él son guapas. Eso sí, eso puede cambiar si los hablantes deciden utilizar la forma femenina cada vez que utilizan, o algunas veces, lo ideal sería ir variando, él y ella son guapos, él y ella son guapas. Lo ideal sería ir utilizando ambos géneros. Regla número 3. Cuando se coordinan sustantivos cuyas entidades pertenecen a cosas distintas, lo recomendable es utilizar determinantes, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo decir el perro y el gato se pelean, ¿vale? Es recomendable, sería mejor opción que decir perro y gato se pelean, o el perro y gato se pelean. Lo recomendable es decir el perro y el gato se pelean, porque son dos entidades que no pertenecen a un conjunto, en este caso no hablamos como unidades. Sí, y ahora veremos otra regla que dice un poco lo contrario, pero cuando los sustantivos son tomados en cuenta como unidades, como cosas que pertenecen a un mismo grupo. Otro ejemplo. Abusaron de mis derechos y de mi dignidad. Y utilizo el mi como determinante. Abusaron de mis derechos y de mi dignidad. A veces, los hablantes solemos decir, abusaron de mis derechos y dignidad. O sea que, bueno, en cualquier caso no sonaría mal. Lo recomendable, lo que dice la norma, es que debemos poner los dos determinantes. ¿Por qué? Excepto, como decía, cuando utilizamos dos, hablamos de la misma entidad, con dos conceptos, ¿no?, con dos conceptos, con dos unidades, pero que se refieren a la misma identidad. Aquí, pues, habría que pensar en ejemplos muy concretos, muy específicos. Fijaos en este. La mujer y representante de julio, Iglesias, ha contratado un festival para este verano. Y yo aquí digo la mujer y representante, no la mujer y la representante, porque podría ocasionar confusión. Si yo digo la mujer y la representante, podría parecer que hablo de dos cosas distintas. Así es que esta regla tiene mucho sentido. Si yo digo la mujer y representante, estoy diciendo que dentro de esta misma persona, de esta mujer, se encuentran estos dos roles diferentes, pero la entidad, la cosa, es la misma. La mujer es mujer y representante. Por lo tanto, no necesitamos los artículos, la mujer y representante. También existe esa excepción cuando tenemos un adjetivo antepuesto al sustantivo. Por ejemplo, construyó su propia casa y valla de su propiedad. Construyó su propia casa, tenemos propia como adjetivo, propia casa y valla, ¿no? La valla es el cercado, lo que cerca, lo que delimita la casa. Bueno, pues en este caso, tampoco necesitaríamos construyó su propia casa y la valla, y su valla de su propiedad, ¿eh? No sería necesario. ¿Estamos todos de acuerdo en lo que debe de hacerse? Bueno, cuando el adjetivo que vamos a utilizar va pospuesto y utilizamos dos sustantivos, ¿vale?, va a concordar este adjetivo en masculino. Si yo digo, tenía el pelo y la barba, el pelo masculino, la barba femenina, enmarañados. Enmarañados como que está todo liado, despeinado, un poco alocado. Claro, yo lo que hago es utilizar, lo que dice la norma es que se debe utilizar el masculino, el pelo y la barba, están enmarañados. Lo que dice la regla es que no podemos decir el pelo y la barba están enmarañadas. Claro, aquí la regla, esta regla se excusa, ¿vale?, para no parecer machista, como digo, en que puede, podría, en algunos casos, crear confusión. Si yo digo, vestía con un traje y bufanda negra, ¿sí?, aquí el adjetivo va pospuesto. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué es lo que era negra? ¿El traje o la bufanda? Vestía con un traje y bufanda negra. Me refiero al traje y a la bufanda, pero, en fin, es un caso muy concreto, y la lengua también, hay otras formas de, bueno, pues de pasar este obstáculo, esta pequeña dificultad, para que no crease confusión, ¿no? Pues llevaba un vestido, vestía, llevaba un vestido negro y una bufanda negra, y ya está. Y así estoy utilizando femenino y masculino, y estoy indicando que cada cosa es de este color, ¿no?, sin más, tampoco hay... Pues eso, que a veces a los de la RAE, sí, por aquí pasa, el rey es, a veces a los de la RAE, pues les gusta justificar estas cosas, la verdad es que son un poquito conservadores, no les gusta mucho que le toquen su lengua, porque piensan que la lengua es suya, pero no, no, la lengua es de los hablantes. Gloria, ¿qué ocurre? ¿Se te ha comido la lengua el gato? Luego, es que, bueno, en fin, es un poco disparatado todo, porque hay otra regla que dice, todo esto tiene, no es moco de pavo, es complejo, que dice que si los adjetivos, es decir, los sustantivos se entienden como una unidad, pues podríamos concordarlo con el último sustantivo que tuviera, si es femenino, femenino, si es masculino, masculino, por ejemplo. Ella es de origen y habla francesa, aquí podríamos entender origen y habla como un todo, ¿verdad?, y entonces en este caso, pues, podríamos utilizar el femenino, ella es una persona de origen y habla francesa, un poco, en fin, rizar el rizo, ¿no?, da la impresión de que para, bueno, justificar todas las reglas, pues, a veces, realmente no hay muchos casos tampoco, o son rebuscados, es decir, todo esto lo que hace es que los hablantes cometamos más errores y que prevalezca el masculino por encima del femenino en muchas ocasiones. Es una cosa que realmente no tiene mucho sentido, ¿eh?, como digo, no hay muchos casos, tienes que pensar. Yo a la hora de buscar el ejemplo, pues he tenido que, en fin, creo que este en concreto lo he copiado del artículo donde, bueno, del que os estoy hablando, que he leído para preparar el vídeo, que es, obviamente, de la Real Academia Española. Y es complicadete, ¿eh?, no es muy fácil encontrar ejemplos de este tipo donde, bueno, tengamos dos sustantivos, el adjetivo pospuesto después de los sustantivos, y considerar estos dos sustantivos como una entidad. Porque esto de considerar las cosas como una entidad es un poquito abstracto y es un poquito ambiguo. Más reglas. Hay una de ellas que dice que cuando un adjetivo va delante de los sustantivos de dos o más sustantivos, podemos o debemos concordar este adjetivo con el primer sustantivo que hay. Entonces, yo puedo decir, la buena tarea y cometido de cuidar de sus ciudadanos. Los gobiernos tienen la buena tarea y cometido de cuidar de sus ciudadanos. Y en lugar de decir, la buena tarea y cometido, pues digo, la buena tarea. Si lo primero que dijese, el sustantivo que utilizase primero sería cometido y después tarea, pues diría que los gobiernos tienen el buen cometido y tarea de cuidar de sus ciudadanos. Es normalmente lo que deben hacer los gobiernos. Ojo, no es correcto, en este caso, utilizar el plural en el... Habéis visto que en el ejemplo era en singular, pero si quisierais o tuvierais la duda de si utilizar plural o singular, porque estáis ante dos sustantivos o más, bueno, pues no es correcto. El gobierno tiene la importante tarea y cometido. No decimos el gobierno tiene las importantes tarea y cometido. ¿Vale? Eso es incorrecto. Yo creo que, bueno, un poco se puede adivinar, pero a veces podemos tener la duda, ¿no? Bueno, pues si tenéis la duda, duda aclarada. Es solo duda. Fijaos, vamos a rizar el rizo. Porque si en lugar de sustantivos tenemos nombres propios, apelativos de cosas o personas, pues en ese caso debemos utilizar el plural. Por ejemplo, son culpables Sonia y Alejandro. Yo no diría o no debo decir, es culpable Sonia y Alejandro. Son culpables ambos, ambos dos, Sonia y Alejandro, en plural. Vale, somos culpables. Somos unos canallas que estamos aquí fornicando como bestias degeneradas. Y lo vamos a dejar aquí, amigos, amigas, de Spanes from Spain, porque este tema, en realidad tenía preparados algunos usos más, pero se está alargando mucho el vídeo. Y podemos hacer una cosa, si os ha parecido interesante, y si el feedback es positivo, hay muchos likes y hay muchos comentarios, pues podemos, puedo preparar otro vídeo para vosotros en el futuro. De momento, con este, sobre la... ¿cómo se llama? Se me ha ido ahora la palabra... la concordancia. Bueno, de momento tenemos suficiente con este sobre concordancias, es un vídeo espeso, pero la gramática es muy interesante, a mí me encanta estudiarla, espero que a vosotros también. Y lo que sí que os recomiendo es que practiquéis, y que si necesitáis ver el vídeo un par de veces más, para tener todos los conceptos claros, pues que lo hagáis, ¿eh? No es fácil todo esto. Y si no hay práctica, al final, todo se acaba olvidando. Bueno, pues nada más, me despido de vosotros, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, cuidaos mucho, guapísimos, guapísimas, os quiero, chao, un beso. ¡Vamos! ¡Vamos!